Buenos días, hablamos del próximo rival de Lleida Equipo que, bueno, lógicamente para nosotros, dependientemente del rival Seguimos pensando que cada partido nosotros tenemos que mentalmente ir preparados A competir al máximo, no cauda que las últimas jornadas fuera de casa Estoy hablando, el equipo ha competido muy bien Tenemos que reducir e intentar, con referencia a los últimos partidos fuera de casa A las pérdidas de balón Y si nos trasladamos al partido de la primera vuelta Lleida propone un equipo que defensivamente trabaja muy bien Muy agresivo La clave va a ser una vez más, creo, que los tableros Para mí la clave del partido va a ser que Randal, Jonathan Key y Anzamora no nos trabajen en los tableros Y, sobre todo, intentar aprovechar o castigar Bueno, el momento que están pasando con la baja de Marcus Norria Aunque hoy acaban de fichar un base, creo E intentar castigar a Simeón Aquí nos hizo daño Feliu posteando Y, sobre todo, aquí en la primera vuelta Y hemos hecho un trabajo esta semana bueno Sobre esas acciones Detris, nos hizo 29 puntos en el primer partido Aquí en la primera vuelta nos hizo muchísimo daño En situaciones de uno contra uno Yo creo que se van a dar muchas situaciones de uno contra uno Curiosamente Lleida es un equipo que juega muchísimo uno contra uno En línea exterior Y de ahí saca mucho provecho, generación de ventajas Tanto Mar Rubio como Paco Vázquez Va a ser un partido duro, un partido físico Nosotros interpretar el partido, saber leerlo Seguramente va a haber un momento Ellos, yo creo que se están jugando muchísimo Es un partido clave para ellos y para nosotros Han perdido los dos últimos partidos en casa Con lo cual, mentalmente, ellos van a intentar mejorar sus prestaciones en su casa Nosotros, mantener la línea de juego de los últimos partidos Especialmente al apartado defensivo Que creo que sí que hemos mejorado Entonces, por ahí van a ser un poquito Los derroteros de poder sacar la victoria fuera de casa Que no va a ser fácil Y estamos hablando de un rival que le tenemos cerca Y ganar supondría, pues, tener la opción de seguir ahí pensando Que podemos estar en esas líneas de play-off Justin, si ha entrenado, a pesar de estar con el único partido ¿Cómo está ahora? Ha empezado a entrenar, hemos, por prescripción médica Ha parado el lunes, vamos, el domingo El lunes y el martes paró y ha empezado hoy Hoy por la mañana y hoy por la tarde Que hacemos doble sesión hoy Pues, veremos a ver Yo creo que hoy ha entrenado por la mañana correctamente Y no se ha quejado Pero como es una lesión mecánica No es un tema de que vaya más ni que vaya menos Le sale cuando le sale, ¿no? Puede pasarle saliendo de casa Bajando del coche o en la cama Es decir, o no pasarle, ¿no? Es un tema mecánico, nada más ¿Mentalmente está el equipo preparado para subir cada partido como nacional? Nosotros, siempre lo dije, tenemos poco margen de maniobra Y sabemos que cada partido para nosotros es una oportunidad Es una oportunidad para ganar y para estar ahí, ¿no? No despegarnos de ese grupo de cinco o seis equipos o siete equipos Que vamos a pelear por tres o cuatro plazas Todo lo que sea perder, pues, significa un paso atrás Entonces, estamos mentalizados Lo sabemos Y yo creo que el equipo está bien El equipo está bien Estamos entrenando bien Estamos jugando bien Yo creo que la línea del equipo Del equipo es buena, ¿no? Es buena ¿Ahora es cuando más se tiene que notar que el equipo tiene a Chepri? A Flavio, a Robles, a Tegos, a Podrella Bueno, sí No cabe duda de que gestionamos Estos jugadores saben gestionar la presión Y saben gestionar los momentos, ¿no? Pero yo creo que más que gestionar Como la situación de que tienes que ganar De que quedan nueve jornadas Que todavía quedan muchas jornadas Son nueve Yo creo que ahora se da cuenta El equipo está bien El equipo está bien Y yo creo que hay garantías, ¿no? Lo que pasa es que También se lo dije el otro día Nosotros no nos vale con competir bien fuera de casa Como hicimos en Burgos O hicimos en León O hicimos en Melilla O hicimos en Tenerife Que han sido las últimas cuatro salidas Que hemos jugado bien a las cuatro Ya no nos vale con competir bien Tenemos que ganar Tenemos que ganar fuera de casa Y cuanto antes ganemos fuera de casa Si seguimos ganando en casa Pues mejor Entonces Los jugadores Como dices tú Expertos Lo saben Saben dominar esas situaciones Y sabemos que El viernes va a ser un partido Complicadísimo Lo más que hicimos muchas cosas bien aquí Yo me acuerdo Cuando Lleida vino aquí Vino líder Y le ganamos Es cierto que jugó muy bien Cengotita ese día Y jugó muy bien Antelo Y muy bien León Ahora tenemos más rotaciones Tenemos que parar a Ransdell Lo paramos muy bien aquí Lo paramos muy bien aquí Y bueno Pues hemos estado preparando el partido Creo que correctamente Bueno La clave es el trabajo defensivo Vuelvo a repetir Se me antoja clave Y más que nunca El uno contra uno Si somos sólidos En el uno contra uno Y contestamos cada vez A su uno contra uno Y el rebote Creo que es la clave Y luego nosotros Lo que a nosotros particularmente En diferencia de otros partidos El otro día me preguntabais vosotros Las 21 pérdidas En casa con 21 pérdidas Hicimos 47 rebotes Pues dominamos el partido A pesar de las pérdidas Por la alta valoración en rebotes Y en robos de balón En recuperaciones Si en Lleida Perdemos 20 balones Va a ser complicado Gustavo Esto de que el equipo Está El equipo Con una rotación exterior Más corta Que la gente está Más justo Jugando más minutos ¿No parece que Ha tenido una gran presión Y una gran victoria Para fichar un sustituto A Zengo? No Es que tenemos 10 jugadores Con Juan Ya somos 10 Ya Bueno No, no No hemos fichado Por un aspecto económico Un aspecto económico Puro y yo Yo a mí me gustaría Tener 10 Y si un jugador mejor 11 No hay ningún problema Es decir Yo Luego los partidos Las rotaciones Ya se he dicho A mí no me preocupan Nunca las rotaciones Cortas, largas De quién tiene que jugar Más o menos minutos Creo que Lo he demostrado El otro día Antelo jugó a 18 minutos Es que Tiene que jugar 30 ¿No? Antelo el otro día jugó 18 Porque lo hice muy bien Justo No hay problema Lo que sí que creo Es que Nosotros Ojalá hubiésemos podido fichar Te lo digo de verdad Un exterior Para tener 5 pibos 4 exteriores Y 2 bases Pero Era imposible Inviable Por cuadrar el presupuesto Y porque ahora mismo La desviación presupuestaria No la hay Y encima Pues No llegamos ni al tope Porque hemos ahorrado Con el tema de Cengo Bueno Entonces para fichar Lo que sí teníamos claro Es que para fichar medianías Pues tampoco Realmente fichar algo Que nos valga ¿No? Como fue así Decidimos Usar la ficha del americano Este Con En vez de fichar Un americano Fichar a Francis Y yo creo que Ha dado buen resultado Luego lo de las rotaciones De los partidos Yo creo que No siempre tienes que jugar Con 10 O no siempre tienes que jugar Con 12 O no siempre tienes que jugar Con 7 Depende Pedro está ¿No? Sí Y Juan Manzano de las rotaciones ¿Es un hombre más? Es Bueno ¿Talónera? Complicado Pedro está Pedro tiene una tendinitis En el tendón de Aquiles Entonces Se le ha puesto ¿Cómo se llama? Una talonera Y tiene alguna molestia Pero es una molestia Que va a arrastrar ya Hasta final de temporada Es decir que Pedro Va a tener esa molestia Porque la tendinitis Se cura con descanso Y hoy por hoy Hasta Lo del descanso Es inviable Y Juan está para entrenar Ha empezado a entrenar Un poquito antes Empezó el lunes Pero yo creo que Todavía no está Por el miedo Por el miedo al choque Por el miedo al contacto Porque todavía Esa parte está No es lo mismo entrenar Que luego ir a la guerra ¿No? Al partido Entonces Pero bueno Si nos pasa como el otro día Con Tenerife Que hay una Cantidad de faltas En los interiores Pues ahí está Juan Va a echar una mano Sin duda Yo me alegro que esté ¿Tiene más gente de EVA o es? No Diez 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 Los diez de la primera plantilla Toda la semana El lunes hemos tenido Hasta cinco jugadores de EVA Por lesiones Porque no estaba Justin No estaba Carlos Que tenía un tema personal No estaba Juan Y entonces bueno Están los chicos Medina Ferreiro Sergio Torben Miguel Estamos ahí rotándoles ¿Qué ha cambiado? Gustavo Con el primer voto Estás mejor fuera de casa Más a gusto Yo estoy fuera de casa Ahora estáis jugando Mejor en casa Que fuera No yo creo que estamos jugando igual de bien Pero no ganamos Fuera Yo creo que el partido de Tenerife Ha sido un gran partido fuera de casa Que nos hubiese llevado a la victoria Pues como ganamos en Tarragona O como ganamos en La Palma O como ganamos en O en Mallorca O en Lugo Yo creo que hemos mejorado el nivel de juego Lo que pasa es que nos ha tocado Melilla León Nos ha tocado Burgos Y nos ha tocado Canarias Curiosamente ahora me gustaría Mantener el nivel de juego De estos cuatro partidos Sobre todo el de Tenerife En otras canchas Y creo que sí que en casa es donde hemos cambiado Estamos jugando mucho mejor Porque el equipo Primero hemos cambiado Las famosas unidades La primera unidad La segunda unidad Luego las sociedades De quién tiene que estar con quién Yo creo que también Hemos intentado variarlas Y luego el equipo está mejor Está más equilibrado Sin duda está más equilibrado El equipo Yo sigo diciendo Que no Hemos estado 20 jornadas Sin un americano Y en cuanto hemos tenido un jugador Que en este caso viene Francis Y nos da equilibrio Nos da Nos da frescura Nos da muchas cosas Porque es un jugador listo Y al final nos acaba haciendo 15 puntos Pues eso es el americano Entonces todo el mundo juega mejor Corremos más Estamos más dinámicos La llegada de Sergio Nos ha producido una mejora Bastante evidente En el aspecto defensivo Y luego es mentalmente Yo creo que el aspecto mental Es importante Yo creo que salir al campo Y ves que el equipo Y la afición está contigo Y te anima Y te ayuda Y te Te eleva la moral No cabe duda Hicimos las cosas mal Y no se nos reprochó Y cuando hacemos las cosas bien Gente que viene Todavía había 3.000 y pico Y a Xavi por entre las piernas Lo otro El tiro El correr El contraataque Fluidez Frescura Yo creo que eso Pues llevábamos tiempo Y la verdad es que no estábamos jugando mal Porque al final acabábamos ganando a Granada Ganamos a Huesca Ganamos tal Pero nos faltaba un poquito de chispa Por eso digo que quizá también Hemos mejorado en el día a día Las caras Lo digo Lo he dicho antes Lo del jugador Yo creo que no es por nada Creo que Y me refería a Bulldino No nos ayudó nada No nos ayudó nada En ese sentido Ni dentro ni fuera Pero no me gustaría que esto fuera Algo que tuviéramos que decir Lo digo aquí A las 7 le presentamos ¿No? Sí Si ganamos en Lleida Hemos ganado aquí Es decir Temos que ganar Si ganamos Bienvenido sea Porque Sin duda Ahora mismo Los haberás son claves No me gustaría hablar ya Del siguiente partido Pero hay partidos que son vitales Ganar en Lleida Supondría Tener a un rival ya No sé si es a dos Está Pues sería uno Con el haberás ganado Entonces siempre que en esos triples empates Ganándole los dos partidos Pues siempre estaríamos arriba Siguiente partido con Palencia Perdimos de cuatro allí Vital Vital Ganar de más de cuatro Va a venir luego aquí Lugo Todas las combinaciones que entre Lugo Si le ganamos los dos partidos Es que ahora mismo Lo saberás son claves Pero bueno Si ganamos nueve partidos De los que quedan Hacemos 21 Nos metemos seguro Vamos a ver Vamos a comer Llega A ver Vamos a ver Vamos a ver